¿Qué muchacha no ha soñado en su fiesta de 15 años? Con su primer amor, con un futuro mejor. 15 añera, la historia de tres muchachas con las mismas inquietudes, pero de diferentes clases sociales. Ya sueño con mi baile de 15 años, bajar de esa escalera del brazo de mi padre, tan guapo, tan elegante, y luego que me tome entre sus brazos y bailar mi primer vals con él. Ay, va a ser un día grande. Quizás sea tu porvenir. Lo importante en la mujer es casarse bien. ¿Y dónde va a ser? ¿Aquí? ¿Entre estas cuatro paredes? ¿Y con qué orquesta? ¿Con un tocadiscos prestado? Perdónanos por ser tan pobres, hija. Mamá quiere que el buffet sea perfecto. Un buffet muy a la francesa. Claro, es que mamá es mucho, muy distinguida. No nos soporta lo grosero y lo oculta. Mamá, mamá. No sé por qué no nació huérfana. Mi hija es casi una niña, Federico. ¿Pero no se casa usted a la edad que ella tiene ahora? Es cierto, pero eran otros tiempos. Para el amor no hay tiempo, señora. Juventud. Una época de la vida cuyo recuerdo siempre está presente. Una época en la que los jóvenes empiezan a trazar el largo camino que habrán de recorrer. Soy tan feliz, Federico. Mi mamá, mi papá y tú. Te pondré una casa con todo de electricidad. La estufa, el calentador, la cuna del niño y el amor. ¿Amo? Eso se queda para otro tipo de muchachas. ¿Cuáles? Las que nunca han tenido ningún problema. He descubierto que cada día que uno crece es más bonita la vida. No hay nada bueno en la vida. Y hoy la vida me lo acaba de demostrar. En esta juventud moderna, también hay limpieza de pensamiento y acciones. No todo es desenfreno y corrupción. De su baile de 15 años. Supongo que no lo habrás olvidado. ¿Quiere que asistas? No, cuando mucho, 4 mil pesos más. Demasiado para nosotros. Nada y demasiado para nuestra hija. Pobre de mi hija. Vivir tres años en ese colegio y regresar a esta realidad. 15 añera, protagonizada por las tres actrices jóvenes más destacadas, Marta Mijares, diciendo adiós al cine en una actuación inolvidable. Tere Velázquez lo cautivará con su simpatía arrolladora. Maricruz Olivier, tierna y humana. 15 añera, un retrato fiel de la juventud bulliciosa de nuestra época con sus ambiciones, sus alegrías y sus tristezas. Beatriz. ¡Le digo que no se acerquen! Nunca pensé que podría decir esto a mis padres. Pero cómo me han mentido. ¡Cómo me han traicionado! 15 añera, una película que muestra con orgullo la bondad y el respeto que unen a la familia mexicana. 15 añera, una producción de Alfonso Rosas Briego, dirigida por Alfredo B. Crevena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!